...de las fiestas y concluye el día de Campó, último domingo de septiembre, como viene siendo tradicional, en este año, coincide con el día 24 de septiembre. Me gustaría fundamentalmente hacer una mención especial al desfile de carrozas. Este año es el 75 aniversario del desfile de carrozas y el desfile de carrozas, como es bien sabido, es la expresión de un pueblo, expresión de los jóvenes reinosanos, es la expresión y referente de la creatividad que tenemos los reinosanos, yo lo incluyo como un reinosano más. ¿Qué reinosana o reinosano que se precie no ha pertenecido en algún momento a una pequeña carrocera y ha construido, ha modelado esas carrozas artísticas distintas, diferentes y que son un referente especial de las fiestas materias. Yo creo que las carrozas que modelan las chavalas y los chavales de Reynosa son únicas y por eso son un referente de las fiestas materias. Nuestro agradecimiento, como reinosanos, a estas peñas carroceras que a lo largo de 75 años han creado esa imagen diferente de las fiestas materias de nuestra ciudad. En ese sentido, me gustaría también hacer una hincapié especial al plegadero de las fiestas. El plegadero de las fiestas, tomando como este referente del 65 aniversario del desfile de carrozas, va a ser un carrocista de siempre, que ha tenido años y años y años modelando carrozas, un reino sano de propio y además y fundamentalmente una excelente persona, de esas personas que colaboran muy especialmente en hacer esa gran ciudad que es Reynosa. Me estoy refiriendo a Toño.